¡Suscríbete! 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 ¡Vueltecito, vueltecita, vueltecita, si, si! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltocita, si, si! ¿Dónde está la gente de Nostalene? Ahí está la gente de Nostalene ¿Dónde está la gente de Nostalene? Servicita, 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 servicita ¡Como va con la ciudad de Jenny! ¡Salud Jenny, salud Jenny! ¡Salud Jenny! ¡Cirvete lleno, sirvete lleno! ¡Cour ride! ¡Haz un patito para atrás! ¡U, patito para adelante! ¡Haz un patito para atrás! ¡Fuego! ¡Abamos! ¡Viva el stallino! ¡Curricita, divina! ¡Incesión de Nostalene! ¡Curricita, divina! ¡Ahora sí que son! ¡Curricita, mamá! ¡Curricita, ¿verdad! ¡Curricita, seguimos con patricita! ¡Curricita, seguimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!